Les vengo a mostrar este iPhone 13 Pro que me llega con pantalla verde y vamos a tratar de solucionar la pantalla que repararla para que quede bien y que siga funcionando correctamente normalmente muchas personas cambian la pantalla yo siempre recomiendo tratar de repararla pues si funciona se conserva la originalidad del teléfono entonces ya les voy a mostrar unos detalles ahí para que vean que es la pantalla original y les muestro como está el temperado y todo para que vean que si es la misma pantalla cuando se repare entonces vamos a iniciar la reparación ahorita les muestro bueno gente aquí tenemos el iPhone 13 Pro ya con la pantalla original reparada vean que es el mismo ahí están los detalles del temperado ya está funcionando correctamente ya vamos a esperar que inicie nada más para que vean que si funciona correctamente por eso les digo que siempre es mejor repararlas porque ya estas pantallas traen un problema fábrica ahí está todo funciona correctamente todo está bien ya acá tenemos el iPhone 13 Pro reparado aquí lo pueden ver ya funcionando lo que hicimos fue reparar la pantalla original acá lo pueden ver vean que es el mismo tiene el temperado quebrado ahí arriba es el mismo siempre tratamos de reparar la pantalla original para que quede totalmente original todavía falta armarlo pero ya está reparada cualquier consulta con mucho gusto me pueden contactar al 2662-0818 ese mismo número tiene WhatsApp entonces cualquier cosa me pueden poner un WhatsApp y por ahí les estaré contestando saludos gente así felicitaciones y le 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 ,